Les mostramos un parque en Kabul, un parque vacío en el que faltan las risas, los niños jugando. A partir de ahora las mujeres van a tener prohibida la entrada en este tipo de espacios, lugares públicos en los que se accederá por privilegio de género. Muchas de ellas son las que acompañan a los hijos. Necesitan jugar, entretenerse. No han visto nada bueno, cuenta esta mujer. Hasta ahora se habían establecido horarios y días diferentes para que hombres y mujeres no se cruzaran. Pero según el Ministerio de Promoción de la Virtud, estas reglas han sido violadas. Muchos creen que van en contra de los valores del Islam. Porque desde que los talibanes llegaron al poder, las mujeres han visto cada vez más recortados sus derechos y libertades. No pueden estudiar, no pueden trabajar, ni llevar tacones por la calle, ni siquiera hablar en voz alta en público.